El reconocido diseñador de moda francés Pierre Cardin murió este 29 de diciembre a los 98 años de edad en un hospital localizado a las afueras de París, así lo dieron a conocer integrantes de su familia. El creador de un gran imperio internacional con empresas de la moda presentes alrededor del mundo, perdió la vida en el hospital estadounidense de Neuli a las afueras de la capital de Francia por causas aún sin especificar. Pierre Cardin es considerado uno de los responsables de la era dorada de la moda en el siglo XX y el hombre que revolucionó el sector con el Preda Porter, diseño accesible, así como por sus diseños futuristas. Pierre Cardin tuvo bajo su nombre todo un emporio en el mundo de la moda. Además participó con André Corregues y Paco Rabanne para la renovación de alta costura francesa después de la guerra. Asimismo se involucró mucho con grandes diseñadores como Jean-Paul Gaultier. El diseñador presentó su primera colección en el año de 1953 donde buscaba que predominara la originalidad por encima de cualquier cosa. Pierre Cardin nació el 2 de julio de 1922 en San Baggio de Calalta, Italia, como el menor de los siete hijos de una familia de agricultores, Pietro Constante Cardini, su nombre real, creció en Francia donde se instalaron sus padres huyendo del fascismo de comienzos del siglo XX. Agencia Informativa de México.